Buenos días familia, voy saliendo de Cartagena. Esta primera visita era con el fin de mostrar todos esos lugares que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado en ocasiones anteriores pero no hemos tenido la posibilidad o la oportunidad de venir a visitarlos y tal vez teniendo muchas, muchas visitas en nuestro haber a la ciudad de Cartagena. Entonces, ese era el objetivo, mostrárselos, recorrer un poco las afueras de lo que es Cartagena y sus murallas y ver todos estos lugares que esconden magia, que esconden pasión, que esconden historia. Entonces, obviamente, Cartagena merece un capítulo especial, un capítulo aparte. Como estoy a las afueras de Cartagena, después de que paso el primer peaje entrando a Cartagena tomo el retorno, el primer retorno que hay en mi izquierda, para dirigirme hacia un corregimiento que se llama Bayunca. Este Bayunca, hace un tiempo atrás, conocí una historia de que viene gritando, quiere gritar, quiere hacer un grito de independencia. Resulta que por allá, en julio del 2022, en este sector de la costa, se celebra mucho lo que son las corralejas. Yo no soy muy partidario del maltrato animal, pero este no es mi territorio y no voy a cuestionar las costumbres de las personas. No lo admiro como deporte, no lo admiro como evento, pero en esta región ocurre. Entonces, toma la decisión la alcaldía de Cartagena o la administración de Cartagena de suspender el tema de las corralejas. Y ¡pum! Un detonante más. Comienzan una serie de manifestaciones, bloqueos de vías, heridos, agresión a la policía, agresión a la población. ¿Y qué es lo que argumentaba Bayunca? Que Cartagena no tiene la capacidad administrativa en temas de bienestar, salud, seguridad, servicios públicos de calidad. No se sienten queridos, no se sienten respetados, se sienten vulnerados. Y este es el argumento principal para Bayunca, querer ser un municipio que se le reconozca como municipio, generar sus propios recursos. Hola, hola. Esta es la que a Cartagena. Gracias. Para que me entiendan un poco mejor la pregunta que le hice a la señora, es que esta vía también me conduce a Cartagena, pero por la parte de atrás, por decirlo así, no la vía que normalmente utilizamos para recorrer la ciudad como tal y llegar hasta hacia los sitios más turísticos como Boca Grande, La Boquilla, Marbella, sino que hoy es por la parte de atrás. La meta al día de hoy es llegar a Santa Cruz de Montpox, que es un territorio que pertenece también al departamento de Bolívar, a una distancia más o menos de 250 kilómetros de Cartagena, unas vías, espero, en muy buen estado. Creería yo que según Google, son más o menos cuatro horas de distancia, espero hacerlas en un poco menos. Aunque la verdad no tengo afán, estoy disfrutando el paisajismo, espero encontrarme mucha gente buena, espero encontrarme mucha gente con quien conversar, muchos paisajes, entonces estoy presto a la aventura y al tiempo que sea necesario para disfrutarlo. Este territorio que me encuentro cruzando en este momento tiene dos nombres, el primero es conocido como la Serranía de San Jacinto, el segundo podría ser el nombre más escuchado y que por muchos años causó mucha zozobra dentro de nuestro país y ese nombre es el famoso Montes de María. Los Montes de María, en una época entre más o menos los años 90 y los 2000, albergó diferentes grupos al margen de la ley, alzados en armas, en ese conflicto, llamémoslo ridículo, que hemos sostenido por más de 60 años y en el que se ha visto involucrada la población buena, la gente buena, la gente buena trabajadora de toda esta región de Bolívar y de Sucre. Y me atrevo a llamarlo ridículo porque a mi parecer y desde mi opinión los beneficiados han sido unos pocos. Seguimos siendo un país maleducado y muchos me van a decir, sí, pero es que yo tengo estudios, sí, es que yo soy esto, pero yo hablo de la otra educación, de esa educación desde la humanidad, de esa educación desde ponerte el lugar del prójimo, de esa educación de no solamente soy yo, sino que somos un todo. Y hablo desde mi pueblo, pero he tenido la oportunidad de conocer muchos, muchos otros países y el común denominador de Sudamérica es el mismo, es ese individualismo, ese egoísmo que el día que entendamos que como sociedad somos más y somos un todo, avanzaremos juntos, progresaremos juntos. Esto que les estoy contando no es con el fin de que usted sienta miedo para venir, todo lo contrario. Mis objetivos son, uno, que usted no tenga miedo de venir, aquí la gente buena, abunda. Dos, que usted conozca las costumbres y paisajes de esta región. Tres, que usted aprenda y tenga muchas más razones para amar su país. Que así como yo, usted se dé la oportunidad de conocer a muchas más personas y de conocer el hermoso regalo que la vida le otorgó. Y es haber nacido en Colombia. Ahí me quedaron el video, para acordarme de ustedes, para Sancocho. ¿Listo? De una, hágale papá. Estamos hablando, un gusto. Bien, bien, bien. Gracias. 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 Un hermoso calor. Que hermoso, que hermoso. Cuando llegue a Montpox. Vamos a tomar unas 2 o 3 cervezas He dicho Señores Voy bien para Montpost Vale, gracias Pues ya si voy bien Ya les cuento a ver si esta es la vía a Montpost Aquí al lado esta la ribera y un río pero no se parece el río Mi buen amigo, bien o no? Que río es este? Que río es el que esta ahí al lado? Es el Magdalena Ah es el Magdalena Y esta si es la vía Montpost Voy bien Vale, gracias El río Magdalena es el río más importante de nuestro país Nace en el departamento del Huila Y desemboca en el departamento de Atlántico Su principal afluente es el río Cauca Es navegable desde el municipio de Onda en el Tolima Hasta desembocar en el Atlántico Las poblaciones indígenas Utilizaban y adoraban las aguas del río En la parte baja O sea en su nacimiento Lo llamaban Caripuaña Que significa El río grande En la parte central Lo llamaban Arli Que traduce el río del pez O el río del Bocachico Al nacer en la montaña Se le conocía como Yuma O sea El río de las montañas Gracias a su posición geográfica El río Magdalena fue desde tiempos precolombinos Una ruta de incursiones al interior de lo que hoy es Colombia En este río existen 290 especies de peces Los más conocidos y comercializados son el bagre, el bocachico, la mojarra y la tilapia Buenos ¿Para dónde voy para Montpose? La izquierda Vale, muchas gracias este puente es nuevo tuvieron que hacer uno más alto para poder que viniera hacer una estructura miren la infraestructura que es este puente voy a tratar de pasarlo lo más despacio posible Dios, Dios, Dios que es esta belleza Dios mío es gigante el Magdalena gracias amigos por estar no, pero permítanme parar Dios mío da hasta asusto se los juro que da hasta miedo pararse acá es gigante parece un mar Dios mío padre mi respeto el puente El Roncador es una interconexión que une a Magangue y Monpox con el resto del país cuenta con una longitud de 12 kilómetros iniciando en el corregimiento de yate del municipio de Magangue hasta llegar al puerto la bodega del municipio de Sicuco es una construcción de 15 metros de ancho y una altura de 36 metros sobre el cauce del río de 12 kilómetros de 150 metros y Café por alto de 12 kilómetros de 13 kilómetros por la bandeja barra de 6 kilómetros y a la policía ¡Suscríbete al canal! 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 Con un calor y una temperatura aproximada de 32 grados, mi próxima parada será a hidratarme. ¡Suscríbete al canal! 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 No espere encontrar off-road tan rápido Buenas, por donde salgo al parque principal? Al parque principal Si, vale, gracias Bueno, parece que nos estaban guiando, pero nos estaban guiando Estaban guiando allá mismo No te invalan ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?